Hola, en este primer tutorial me gustaría compartir con ustedes la noción, la primera noción básica del sistema Wing Chun de Kung Fu, que es la capacidad de aprender a cómo conectar todo el cuerpo. Para ello vamos a dividirlo en tres partes. La primera va a ser saber cómo sentarme en el caballo o sentarme en la base de sustentación para saber cómo enraizar mi base. Para eso el sistema Wing Chun, apenas empezado, en el dominio Xunitao nos brinda un elemento muy importante, un dispositivo llamado Ichiki-yuma. Entonces, yo voy a estar en Ichiki-yuma, le voy a pedir la ayuda tanto a Víctor como a Felipe. Entonces, yo voy a darles soporte para que me puedan levantar, porque si ellos hicieran fuerza y yo no les diera y me relajara, pues no tendrían una base para poder levantarme. Entonces, en ese caso, voy a darles el suficiente sustento a ellos para que me levanten. ¿Sí? Bajen. Y ahora voy a usar Yatma, sentarme en mi propia base de sustentación para enraizar la base. Entonces, levanten. ¿Sí? Vamos a intentarlo otra vez. Uno, dos, tres. ¿Sí? Como ven, yo chupo la energía de los dos. Bajen un poquito. Vamos otra vez, para que sea más claro para la cámara. 1, 2, 3. ¿Sí? Y ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Sí? Voy a dejar que ellos me levanten y de abajo, de arriba hacia abajo, ¿sí? Voy a enraizar mi base. Entonces, voy a pedir que 1, 2, 3 me levantan. Y ahora, a partir de ahora, voy a enraizar mi base. ¿Sí? Ahora a través de esa noción de Yatma, de sentarme en mi base de sustentación, conseguir enraizar mi base. Cosa fundamental a la hora de yo comprender cómo conectar mi cuerpo para saber cómo golpear con fuerza. Los espero en el siguiente tutorial para seguir profundizando en esta noción de conexión corporal.